Hoy día hemos entregado el reconocimiento como profesora emérita a nuestra querida colega, amiga, la doctora Ana Pizarro, que durante muchos años, desde el año 91, se desempeñó en el Instituto de Estudio Avanzado, pero colaborando también con la Facultad de Humanidad y otras entidades. Hoy día le hemos hecho ese reconocimiento por su tremendo aporte en el conocimiento, su tremendo aporte en el arte, en la cultura. Así que le hemos entregado este reconocimiento en una ceremonia muy emotiva. Yo me siento realmente muy honrada con este reconocimiento de la universidad, porque la USACH ha sido fundamental en la vida mía en el sentido de que fue la institución que me acogió en el momento de yo volver a Chile del exilio. Justamente en el momento en que se estaba organizando el Instituto de Estudios Avanzados, que es la institución dentro de la universidad en donde he trabajado 30 años. Fuimos constituyendo un grupo de investigación con distintas menciones, especialidades, y una de ellas fue Pensamiento y Cultura, donde invité a Ana Pizarro a participar de ese grupo y ella se incorporó muy rápidamente y con todo el bagaje que ella tenía en ese tiempo, logró formar un grupo muy interesante que se mantiene hasta hoy día en esa línea de trabajo, investigación y publicaciones. Entonces, para mí, este premio significa realmente mucho, emotivamente, significa que ha servido de algo lo que he trabajado y también el cariño que he recibido de la gente. Yo he trabajado con cariño, con solidaridad, nos hemos ayudado unos a los otros, y realmente ha sido para mí 30 años muy, muy gratos, muy gratos.